Bajo un sol achicharrante Aunque nos avienten fuego Nadie para los bomberos Cuando el sol nos asesina Sacrificio y disciplina La arena está muy caliente ¡Ay, qué rico que se siente! Entrenamos día y noche Aunque el fuego nos ancoche ¡Ahora mis tigres, más fuerte! ¡Bien! ¡Nunca sentimos la sed! ¡Eso es lo que quiero ser! Llamen a los bomberos ¡Hay que apagar un fuego! Es el fuego de la sed Que siento yo y sentí usted ¡Vinamos, pincel callado! ¡Ya nos va a satisfacer! Con una pincel todo el mundo está muy bien ¡Yo me apago un incendio solo! ¡Con una pincel al polo!